Música Va, va a llegar el centro Va el zurdo, le pega el zurdo Viene el golpe de cabeza, goooool Goooool Muchos hombres así, en el portal del área El remate que viene tomando altura El punto del penal, saltaba Rasmussen Golpe de cabeza, hasta el primero, goooool Goooool Va a pedir el número, viene Pea Velázquez El cabezazo de Cepeda Se va cerquita del caño izquierdo Donde golpeó recién con Rasmussen Y ahora el cabezazo Casi el segundo en esta, ganó Música La busca Cuchi Cabezza, Cepeda Música 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 Se viene Matos con la pelota, va por afuera Bazán, pica cuchi, pica cuchi Para él, viene la pelota Se equivocó Matos con el pase O en realidad cortó bien Cepeda Estuvo atento el 2 Que se manda al ataque Por afuera, alto Laguirre Por este lado, Miel Por el medio anda El negro Velázquez Viene para alto Laguirre Mete el sombrero Alto Laguirre Bocio, que quería poner la pierna Moreno, que va Atención con esta acción Salva, Cepeda Se pone Se interpone Antes de ese remate Música 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 Cepeda Música El pase vino para Lautaro Parisi Música 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 Música